El siguiente programa es apto para todo público. Canal C. Vea este y todos los viernes de 8 a 9 de la noche en el Canal C. El programa La Música de Mi Tierra. Bajo la dirección de Alfonso Ramírez, el caballero del recuerdo. La Música de Mi Tierra, en el Canal C. Amables televidentes, tengan todos ustedes muy buenas noches. Sean bienvenidos nuevamente a su maravilloso programa La Música de Mi Tierra. Su programa preferido. Que se transmite todos los viernes aquí en el Canal C. De 8 a 9 de la noche. Y que presentan Bertil de Murillo y Alfonso Ramírez. El dueto borinqueño. Con mucho cariño. Sin más preámbulos, vamos a lo que vinimos. A escuchar la maravillosa música. Escuchemos este bonito trango. No tengas ilusión. En la voz de Alfonso Ramírez, el caballero del recuerdo. Con mucho cariño. Por culpa del destino, un día te conocí. Trataste de engrupirme con tus falsas promesas. Pero me he convencido que son solo mentiras. No vengas a engañarme con todas tus sorpresas. Dijiste que tus padres mucho te habían cuidado. Que nunca permitían que a la calle salieras. Pero me has demostrado lo libre que tú eres. Perdona que te diga, tú eres una cualquiera. No te hagas ilusión y esperes que regrese. No quiero recordar que un día te he besado. Sé que de mí te burlas. Cuando yo estoy ausente. Tu vil comportamiento te tenga separado. Cuando te conocí mucho yo te quería. Pensaba que serías para mí solamente. Pero me has desfraudado al saber lo que eres. Pues tu comportamiento no es de mujer decente. No te hagas ilusiones y esperes que regrese. No quiero recordar que un día te he besado. Sé que de mí te burlas. Cuando yo estoy ausente. Tu vil comportamiento de ti me ha separado. Vamos a darle un saludo muy cariñoso a don Rafael Ávila Rodríguez. Que es el director de nuestro canal. Y a don Ensoñante. Que es el que van a todo lo que es la parte técnica. Pedrillas, consolas, cámaras. No, por Dios. Es el hombre orquesta. Y nos vamos con este bonito vals. El rosario de mi madre. En versión de Bertil Lamorillo. La borinqueña. Aunque no creas tú. Como que me oye Dios. Esta será la última cita de los dos. Comprenderás que es por demás. Que te empeñes en fingir. Porque el dolor de un mal amor. No es como para morir. Pero deshecha ya. Aquella ilusión. A nadie ya en el mundo. Daré mi corazón. Devuélveme mi amor. Para matarlo. Devuélveme el cariño que te di. Tú no eres quien merece conservarlo. Tú ya no vales nada para mí. Devuélveme el rosario de mi madre. Y quédate con todo lo demás. Lo tuyo te lo envío cualquier tarde. No quiero que me veas nunca más. Otra vueltecita. Ahí se va el celtito peruano. Devuélveme mi amor. Para matarlo. Devuélveme el cariño que te di. Tú no eres quien merece conservarlo. Tú ya no vales nada para mí. Devuélveme el rosario de mi madre. Y quédate con todo lo demás. Lo tuyo te lo envío cualquier tarde. No quiero que me veas nunca más. Bueno, bueno, el rosario de mi madre. Bueno, hoy quiero mandar un saludo muy cariñoso a mi hermana Gloria Ramírez en la ciudad de Belén de Umbria. 66 años. Cumplo hoy mi querida hermanita. Un abrazo para usted, para sus hijos y para toda la familia Ramírez Gómez, Ramírez Villegas. En Belén de Umbria vamos a saludar también a Marta Palacio. En Pereira. Araceli Villegas. Fernando Villegas. Lucía Villegas y su esposo. William. Ellos se encuentran aquí en la ciudad de Cali. Iban a venir aquí al programa. No sé qué pasó. No vinieron. Queríamos darle un saludito aquí directamente en el programa. Pero bueno, un abrazo para todos ellos en la ciudad de Pereira y Lucía y don William aquí en la ciudad de Cali. Sigamos adelante a muchachar este bonito corrido Así es la vida en la voz del Caballero del Recuerdo. Con mucho cariño. Por qué te quejas teniéndolo todo, amor, salud y dinero a montón. Verás que el dinero en la vida no es nada Y tienes vacío todo el corazón Al llegar al mundo venimos sin nada Y así sin nada nos vamos a ir Si mucho tú tienes comparte un poquito Verás la alegría que da el compartir Porque volverse esclavo del dinero Si con él el cielo no puedes comprar Mejor valora la vida un poquito Verás que a la larga más fácil será Dicen que uno labra su propio destino Y escoge el camino que va a recorrer De uno depende lo que haya escogido Que le vaya mal o que le vaya bien Al que nada tiene porque menosprecias Y al rico malvado le rinde su honor Porque nos dividen las clases sociales Si bien igualitos somos ante Dios Porque volverse esclavo del dinero Si con él el cielo no puedes comprar Mejor valora la vida un poquito Verás que a la larga más fácil será Bueno, también saludamos a don Jorge Jorge el esposo de Araceli Villegas En la ciudad de Pereira Dando gracias a toda la familia Villegas en Pereira Por las bonitas atenciones que nos prestaron esta semana Que estuvimos por allá con mi querida esposa Martilda Murillo por la pasión Dándonos el ventejito Echándonos la canita al aire Bueno, pero que rico Que Dios me les pague por sus bonitas atenciones Vamos a escuchar el Veto Obrinqueño en esta bonita canción Cual Golondrina Con todo aprecio para ustedes Fuiste cual Golondrina Que deja el ancho mar Que deja el nido Volaste para siempre dejándome en el olvido Fuiste cual Golondrina que cruza el ancho mar Por lejos que tú te vayas Jamás te podré olvidar Música Música Te fuiste de mi lado buscando un nuevo nido Olvidaste mi amor y lo echaste en el olvido Música Si algún día viajera tu pecho se siente herido Música Regresa ave ingrata Regresa ave ingrata Regresa ave ingrata A mi corazón vacío Música Volaste silenciosa como vuelan los recuerdos Música Dejándome en el alma angustia y soledad Música Si algún día viajera no te cansas de volar Música Recuerda que en mi pecho Recuerda que aquí en mi pecho Tu nido has de encontrar Bueno, bueno, la cosa se está poniendo buena, 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 buena Vamos a hablar nuestro querido amigo Alcides Vélez y su querida esposa Emilsa Está allí pegadita allí en su programa La Música de mi tierra Gracias mis queridos amigos Un abrazo para ustedes Escuchemos al caballero Recuerden este bonito pasillo Miedo y desdén Con mucho aprecio Música 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 Se marchitó el jardín que tanto florecía cuando tú me amaste Se murió la ilusión por culpa de un desdén que me ha dado tu amor Se me ha enfermado el alma y por esta nostalgia se me va la vida El corazón lo tengo casi destrozado por este dolor El corazón lo tengo casi destrozado por este dolor Música El miedo me destroza por el pesimismo de que te he perdido Me desveló pensando que hoy sobre otros brazos recliné tu ser Una sospecha amarga obstinadamente el corazón me herido Aquí tienes mis brazos y este pecho abierto si quieres volver Aquí tienes mis brazos y este pecho abierto si quieres volver Música Amor no sabes cuanta es la negra amargura que se me ha clavado Desde aquella noche Desde aquella noche que vi el desprecio de tus lindos ojos El corazón me gime y ya lo he sentido todo destrozado Te pido que regreses y pondré mi vida a tus pies de inocos Te pido que regreses y pondré mi vida a tus pies de inocos Te pido que regreses y pondré mi vida a tus pies de inocos Y también pueden escuchar la música del Caballero del Recuerdo y el Vuelto Bolinqueño La pueden escuchar en Youtube, en Facebook y en Spotify En Spotify hay una cantidad de canciones de nosotros Solo que están en puro audio porque allí como que solo reciben ese audio No video pero la gente que gusta escuchar su audio Los invito a que busquen, allí me encuentran como Alfonso Ramírez y su música del Recuerdo Alfonso Ramírez y su música del Recuerdo Ahí encuentran la música en Spotify Vamos a saludar a John Maclaus John Maclaus en Sencar Leila Quiñones en Palmira Y Don Carlos Martínez en la ciudad de Florida Un abrazo para ellos que siempre están allí pegaditos de su canal C Y de su programa La Música de mi Tierra Vamos a escuchar a Bertilda Murillo La Borinquena en este bonito vals Cuando todos te dejen Vamos a escuchar a Bertilda Murillo La Borinquena en este bonito vals Cuando todos te dejen Cuando a solas te quedes Y estés sobre la vía sin rumbo y sin fe Yo te estaré esperando porque sé que vuelves En busca del tibio nidito de ayer El que tú abandonaste por un mal consejo Y los espeguismos que te hicieron ver Castillos dorados te pintas de nillos Y me abandonaste por otro querer Y me abandonaste por otro querer Ya no sé ni quién soy Con mis ojos cansados de llorar Te busco donde tú solías llegar Y te llamo endañando al corazón Sabiendo que no estás Necesito que vuelvas tu amor Porque sin tu querer no sé vivir A veces me parece que sin ti Ya no sé ni quién soy Con mis ojos cansados de llorar Te busco donde tú solías llegar Y te llamo endañando al corazón Sabiendo que no estás Bueno, bueno, vamos a saludar también A doña Pilar Solís en la ciudad de Yumbo Marta Palacio y Don Rubén Darío Morales La familia Morales Hernández Marta, perdón, Marta Hernández, sí Rubén Darío Hernández Familia Morales Hernández En la barrio República Israel Para todos ellos Un abrazo para doña Pilar Solís en Yumbo Un abrazo muy cariñoso Vamos a escuchar este bonito pasillo La mujer que se marchó La mujer que se marchó en versión de El Caballero del Recuerdo El Caballero del Recuerdo Un abrazo muy cariñoso Un abrazo muy cariñoso Un abrazo muy cariñoso Música Mujer que me juraste Amar con gran delirío ¿Por qué me abandonaste sin tener compasión, sabiendo que te amaba con este amor sagrado? Si no regresas pronto, mueres mi corazón. Si no regresas pronto, mueres mi corazón. Ahora que el destino separa nuestras vidas, piénsalo bien ingrata, si vas a regresar. Pues tú eres la culpable, que yo me encuentre triste, ausencia ha destruido la dicha de mi hogar. Si algún día en la vida volvemos a encontrarnos y triste y arrepentida quisieras regresar. Yo te perdonaría, amor de mis amores, porque juré quererte toda una eternidad. Si algún día en la vida volvemos a encontrarnos y triste y arrepentida quisieras regresar. Yo te perdonaría, amor de mis amores, porque juré quererte toda una eternidad. Porque juré quererte toda una eternidad. Rigoberto Gómez y su esposa Rosalba Gil, para ellos y toda su familia, un abrazo grande. Locura de amor, un pasillo del dueto orinqueño con todo cariño. Locura de amor. Tuve un hermoso, lindo y gran amor, fue para mí la dicha y la alegría, su partida me ha asumido en el dolor. Dejándome en el alma, una eterna agonía. Pero llegaste tú, iluminando mi vivir. Colmándome de ensueños e ilusiones, cambiaste así, que en dicha mi sufrir. Por eso a tu cariño, te entrego mis amores. Permíteme que te adore en vida mía, y que te dé mi amor, mis besos, mi ternura. Yo solo quiero ser feliz con su cariño. Quiero entregarme a ti, con toda mi locura. Señor, tú que me hiciste ser feliz con su cariño. Te ruego, te suplico, con todo mi fervor. Ya que este amor es puro, como el sueño de un niño. Te ruego no termine esta locura de amor. Te ruego no termine esta locura de amor. Si, ve, pues don Edinson, por Dios, usted se pone de muerte, por Dios bendito, por Dios. ¿Usted por qué no compra paquia pachurro? Usted también, mi viejo, hombre. Saludamos a don Steven Collazos, familia Collazos Serena, en la ciudad de Cali. Un abrazo cariñoso. Rubén Cadena, mi querido familiar en Bogotá, haciendo voto por su salud. Estaba un poquito enfermo, mi viejo querido, y su querida esposa, Betty Beatriz Sánchez. Un abrazo para todos ellos, y vamos a escuchar al caballero el recuerdo en este bonito vals. Entre tú y yo. Nuestro íntimo cariño no termina, con un beso, un hasta luego y un adiós. Porque aún quedan sangrando las heridas, y hay mucho de qué hablar entre tú y yo. Olvidaste el juramento que mil veces, tú me hiciste ante el mundo y ante Dios. Son cosas que te pongo de presente, como un interrogante entre los dos. Yo te suplico, que por tu bien y el mío, piensa de nuevo en tu cruel decisión. No vaya a ser que por orgullo y vanidad, tal vez vas a acabar con mi vida y nuestro amor. Nuestro íntimo cariño no termina, con un beso, un hasta luego y un adiós. Porque aún quedan sangrando las heridas, y hay mucho de qué hablar entre tú y yo. Olvidaste el juramento que mil veces, tú me hiciste ante el mundo y ante Dios. Son cosas que te pongo de presente, como un interrogante entre los dos. Yo te suplico, que por tu bien y el mío, piensa de nuevo en tu cruel decisión. No vaya a ser que por orgullo y vanidad, tal vez vas a acabar con mi vida y nuestro amor. Bueno, 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 siguen las complacencias, siguen los saludos cariñosos para todos nuestros televidentes, ¿por qué no? Si usted tiene el cariño de vernos y escucharnos, nosotros tenemos el cariño de saludarlos. Guillermo Murillo y su querida esposa Luz Portilla, en la ciudad de Cali. Un abrazo para ustedes. Vamos a escuchar al caballero del recuerdo, perdón, al dueto borinqueño, en este bonito pasillo. Un momento de amor. Un momento de amor, solo te di, tan solo estoy yo, no estés arrepentida, por esos besos que un día me dice a mí. Solo un momento, logré empezar tus labios, solo un momento, tu cuerpo contemplé. Por tus emociones, desprecias mi cariño, sin darte cuenta que yo siempre te querré. Sin darte cuenta que yo siempre te querré. Yo estoy seguro que mucho tú me amas, y que en tu vida no existe ya otro amor. Tan solo estoy seguro, en acalmar mis ansias, y así mitigas esta ardiente pasión. Y así mitigas esta ardiente pasión. Por tus enojos, desprecias mi cariño, sin darte cuenta que yo siempre te querré. Sin darte cuenta que yo siempre te querré. La música más linda. Desde que te perdí. Mis ojos están llorando. Mis ojos están llorando, llorando porque te fuiste, dejándome la alma herida. Llorando porque te fuiste, dejándome la alma herida. Llorando porque te fuiste, dejándome la alma herida. La culpa no tienes tú, la tengo yo por amarte. Recuerdo que me sigas, no vayas a encariñarte. Recuerdo que me sigas, no vayas a encariñarte. 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 Me voy a tirar al mar, que las piedras me devolven No quiero seguir sufriendo, ni quiero que mi alma llore No quiero seguir sufriendo, ni quiero que mi alma llore Bueno, 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 bueno La cosa se ha puesto buena, buena, buena Vamos a escuchar a Bertilda Murillo, la borinqueña, en este bonito vals Pero regresa, con mucho cariño No quiero seguir sufriendo, ni quiero que mi alma llore Tus besos de fuego, te estoy llamando Te necesito, porque sin verte mi vida no tiene sentido Y van, y van por el mundo mis pasos perdidos Buscando el consuelo de tu comprensión Apiádate de mí, si tienes corazón Escucha en sus latidos La voz de mi dolor Pero regresa Para llenar el vacío que al irte me dejas regresa Regresa aunque sea para despedirte No dejes que muera sin decirte adiós Apiádate de mí Apiádate de mí Si tienes corazón Si tienes corazón Escucha en sus latidos La voz de mi dolor La voz de mi dolor Pero regresa Pero regresa Para llenar el vacío que al irte me dejas regresa Regresa aunque sea para despedirte No dejes que muera sin decirte adiós Pero regresa Para llenar el vacío que al irte me dejas regresa Regresa aunque sea para despedirte No dejes que muera Sin decirte adiós Apiádate de mí Si tienes corazón Bueno, 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 bueno Seguimos con nuestra programación Vamos a escuchar este bonito pasillo Tú vas a devolver Versión de El Caballero del Recuerdo Con mucho precio para ustedes El Caballero del Recuerdo Mucho precio para ustedes El Caballero del Recuerdo Solo me quedo en esta playa Trista y sonrisa Trista y sombría Donde las olas Con desaliento Se ven llegar Mirando un barco Que ya se aleja Y aquí va ella Y que se pierde Y que se pierde Sobre la sola Solo me quedan Solo me quedan De aquella noche Que nos besamos Sin vacilar Solo me dijo No te enamores Porque mañana En esta alcoba Solo recuerdos Solo recuerdos Te quedan Y que se pierde Paso la noche Y ya comienza A radiar el día Abro mis ojos Y en esta alcoba Tú ya no estás Y al ver que solo Tú me has dejado Prenda querida Entre mis manos Cierro mis ojos Para llorar Solo una noche Pude tenerte Entre mis branzos Solo una noche Logré besarte Con gran placer Y en esta alcoba Muy triste y solo Vivo esperando Porque algún día Aquí a mi lado Tú has de volver Porque algún día Aquí a mi lado Tú has de volver Bueno Las cosas buenas Vienen Y pasan Así como las malas También Y ya este programa Está llegando Su final Dando gracias a Dios Y a ustedes Por escucharnos Por ver nuestro programa La señora Bertilda Murillo La borinqueña Quiere hacer un brinde Y no sé Con el café Que nos trajeron De aquí al canal C Dándole las gracias A don A don Rafael Y a don Edinson Por este Delicioso café Colombiano Del mejor del mundo Tantos los mejores A ver doña Bertilda Bueno queridos amigos Dándoles las gracias Por haber estado En Sintonía Este es su programa La música de mi tierra Y brindemos Con cafecito Por las madres Que están vivas Amarlas mucho Y las que están muertas Hacer una oración Por ellas Hacer una oración Por ellas Brindo también Por los que cumplieron años Ay que bien Brindo por el día Universal De la enfermera Que Dios nos bendiga Porque yo también Pertenezco a ese grupo Que Dios nos bendiga Y nos dé sabiduría Y también Por la salud De todas las madres Como en la verdad Se los dio Sos da orinda Con la izquierda Claro Esta es la mano Del corazón Que Dios los bendiga Y hasta la próxima Los esperamos Bertilda Murillo Y Alfonso Ramírez El dueto Orinqueño Para que escuchen En el canal Se los esperamos En cualquier lugar Del mundo Con todo cariño Y vamos a despedir Este maravilloso programa Con este bonito pasillo Cantaré para ti En la versión De El dueto Orinqueño Con mucho aprecio Para ustedes Hasta la próxima Duerme que mientras duermes Espero tu sueño Duerme que mientras sueñas Serás feliz Siempre sueña Conmigo Y cuando despiertes Me verás sonriendo Aquí junto a ti Siempre sueña Conmigo Y cuando despiertes Me verás sonriendo Aquí junto a ti Dile a tu pensamiento Que me recuerde Dile a tu corazón Que serás feliz Canto mis melodías Para que sueñes Duerme que mientras sueñas Cantaré para ti Canto mis melodías Para que sueñes Duerme que mientras sueñas Cantaré para ti Dile a tu corazón Canto mis melodías Canto mis melodías Para que sueñes Duerme que mientras sueñes Duerme que mientras sueñas Cantaré para ti Dile a tu corazón Dile a tu corazón Dile a tu corazón Dile a tu corazón En el canal C Dile a tu corazón Dile a tu corazón Dile a tu corazón Dile a tu corazón Gracias por ver el video